La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que anunció este miércoles un paro nacional de docencia en demanda de reivindicaciones entre las que se incluye la reapertura de secciones cerradas injustificadamente. Paola Báez da seguimiento al tema. La universidad no es un negocio. A tan solo 10 días de haber iniciado el segundo semestre, la aprobación informó que los maestros no acudirán a las aulas durante 72 horas, los días 29, 30 y 31 de agosto. A todos los recintos a nivel nacional, sin firma y sin viaje, la lucha es un derecho que lo contempla la Constitución. No se le puede contar ningún maestro cuando esté en paro. El gremio demanda una respuesta inmediata del rector Edithrudis Beltrán, quien asegura no ha prestado atención a ninguno de sus reclamos sobre todo cuando le han pedido que explique el cierre injustificados de al menos 800 secciones y la sobrepoblación de aulas que parecía haber quedado en el pasado. Dicen que la calidad docente son 25 estudiantes por aula y tenemos 70. ¿Sabes lo que significa eso? Que un solo profesor está dando tres sesiones y se le paga a uno. Pero a ese mismo profesor le cierran tres o cuatro sesiones. Los maestros también exigen la entrega de los recursos de la ARS y una indexación salarial según la inflación. Están abriendo muchísimos chinchorros ilegales en otra provincia. Y entonces a la UA y a los profesores lo ahogan. Se le baja el sueldo porque al profesor, cuando le cierran una sesión, se le baja el sueldo. El pliego que contiene las 14 demandas de FAPROAS también incluye tramitación inmediata de todas las pensiones, nombramiento de profesores y que se informe la fecha de la entrega del salario 14 correspondiente a este año. Paola Baez, Informativos Teleantillas.